Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Gaby. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy traigo un tag de esos tags de platicadera y chismecito, así que les recomiendo que se vayan por un cafecito, un tecito, un vasito de agua, una limonada, dependiendo cómo esté el clima por allá. Porque yo ya me estoy acompañando en mi cafecito porque luego se me reseca mucho la garganta de tanto platicarles. Este es un tag que lanzaron mi preciosa Ana Díaz del canal Esbeiris Vanity Perfumes y Jess del canal Coqueta y Perfumada. Ellas iniciaron este tag. Yo creo que lo elaboraron entre ellas dos. Así que son 10 preguntas y la nominación. Y se llama YouTube Los Perfumes y Yo. Vamos a empezar que esto se hace largo. Pregunta número uno. ¿Qué te motivó a hacer videos? El grupo de pasión perfumística. Antes de todo este mundo de YouTube, yo estaba en muchos grupos de perfumes, pero hay uno en especial que era de puras chicas. Y me encanta ese grupo porque al ser un grupo de puras chicas, siento que se presta un ambiente como que de mucho más soltura, mucha más confianza. Todas platicamos libremente, sin la incomodidad que de repente algún chico quiera pasarse de chistoso o de coqueto. Entonces, todos nos sentimos en libertad de publicar fotos, lo que sea, y estamos en confianza entre puras chicas. Entonces, ese grupo a mí simplemente me encanta. Y bueno, ahí yo subía reseñas escritas o compritas o mi fragancia del día. Y en ese entonces, yo compré Aura de Mugler cuando recién lo lanzaron en Europa. Y aquí en México, pues solamente se escuchaba hablar del lanzamiento de Aura. Entonces, cuando llegó, les platiqué y me empezaron a preguntar que les pusiera una reseña. Hice mi reseña en Fragrantica, les puse fotos, hice un mini video en el grupo para mostrarles el perfume. Y alguien me dijo, no, haz una reseña del perfume. Entonces, yo ya tenía mucho tiempo participando en los grupos de Fragrantica y las reseñas que yo hacía eran simplemente escritas. Y alguien me dijo, inténtalo, haz un video. En mi mundo de ignorancia del tema de YouTube y todo lo que es de reseñas, hice mi video y lo colgué en YouTube para que las chicas lo vieran. Y pues, de ahí partió todo. No fue una motivación en específico. No es que yo quisiera hacer un canal. Fue simplemente a petición de esa reseña. Y la realidad es que me siento mucho más cómoda expresándome en palabras que por escrito porque puedo hablar más. Soy muy cotorra. Entonces, pues, bueno, básicamente fue eso. Fue la reseña de ese perfume la que me motivó a continuar. Fue solamente un juego. Bueno, no un juego. Fue un momento de parte de mi hobby. No fue nada con otras intenciones o con otra miras a futuro ni al caso. Pregunta número dos. ¿Hubo alguien que te aconsejara empezar a hacer videos para YouTube? Les digo, fue durante el transcurso de esa época de recién llegado ahora a mi colección. Y en el grupo fueron varias las personas de comentar o debería subir una reseña. Hice una reseña, la subí en el grupo, la subí en YouTube. Y a partir de ese primer video, muchas personas en los comentarios me sugirieron que continuara, que querían una reseña de, no me acuerdo, creo que fue el de Tommy, que fue mi segunda reseña. Entonces, así fue. Pues, en los mismos comentarios, la gente me sugirió las reseñas que querían a la siguiente. Y como yo tenía los perfumes en mi colección, no me costaba nada. Así que, así fue. Pregunta número tres. ¿Qué fue lo más difícil de grabar tu primer video? Para mí, encontrar el tiempo y el lugar. Tuve aura en mis manos un tiempo, lo probé, les digo, hice la reseña escrita. Y a pesar de que me habían pedido el video, yo no lo hacía porque no tenía tiempo. Mi bebé estaba muy pequeñita, era bebita de brazos. Yo trabajaba, bueno, trabajo 10 horas diarias. Recogerla de la guardería, en lo que llegaba a mi casa, comida, papillas, lunch, toda mi rutina. Me llegaba a la medianoche y yo seguía sin poder apartar unos minutos para hacer mi reseña. Y al día siguiente igual, y al día siguiente igual, y el fin de semana súper atareado. Entonces, no. A final de cuentas, me rendí. Dije, nunca voy a encontrar un momento perfecto para mí. Y el único momento del día que yo tenía 100% para mí, que nadie me hablaba, que no tenía que lidiar con nadie, que no tenía que atender a nadie, era mi momento de la comida en mi trabajo. Entonces yo, antes de hacer reseñas, comía y me iba al carro, me ponía a leer. Y era mi momento mío. Me preparaba un café o me compraba un cafecito, me ponía a leer. Y era mi momento privado, sin hablar, sin socializar con nadie, mi momento mío. Entonces dije, si este es el único momento que tengo, lo voy a intentar así. No es lo que quiero, porque yo quería darle un poquito más de, no formalidad ni el caso, pero sí meterle un poquito más de atención al detalle en los videos. Pero no tenía otras herramientas, no tenía un espacio apropiado, ni micrófonos, ni luces, ni tripié, ni nada. Entonces yo, sobre el volante de mi carro, colocaba algo para llenar los huequitos del volante, y ahí ponía mi teléfono. Así fue como empecé a grabar, y así grabé como por año y medio o más. Y llegó el momento en que ese escenario me pareció bastante cómodo, me gustaba, porque incluso cerrando mis vidrios, la acústica era bastante buena, no ocupaba un micrófono. Sí tenía una que otra interrumpió, sí tenía una que otra interrupción de ruido, claro que sí, porque estaba en un estacionamiento público, entonces de repente llegaba el carro de al lado y paz, azotaba en la puerta, o hacía mucho calor y yo me encerraba en el carro. O sea, sí tuve muchos inconvenientes, pero a final de cuentas le agarré cariño a ese espacio, que era mi espacio para grabar. Hay mucha gente que me criticó por eso, hay mucha gente que no se quedó en el canal, porque no por mis reseñas, porque no le gustaba el lugar, se les hacía inapropiado o se les hacía muy poco formal, pero vamos, esto es un hobby, son reseñas de perfumes, ¿qué tanta formalidad puede haber? Para mí no era como, pues, ¿qué busca? Es una plática para mí entre amigas, yo he llegado a tener mucho cariño por mi comunidad, conozco a varios de ustedes, entonces para mí es como platicar con una amiga y yo puedo platicar con mis amigas en un restaurante caro, en un estacionamiento, sentadas en la banqueta, fuera de mi casa, en el pasto, o sea, yo puedo platicar con mis amigos donde yo me sienta cómoda con ellos, entonces no me parecía algo tan relevante. El tema del audio y eso sí, aparte que cero, sabía cero de edición y mis videos era one shot only, era grabar de principio a fin, sin corte, sin edición, sin nada, porque ni siquiera sabía hacerlo, pero bueno, así se aparenta. Punta número cuatro, ¿cómo, cuándo y dónde grabas? Desde que comenzó la pandemia, grabo en mi casa todos los días, esta pared que ustedes ven de fondo es una pared limpia que tenemos en parte de mi sala, porque es donde ponemos las laptops cuando tenemos videollamadas o algo así, para que no se vea el fondo la casa o gente pasando, es un área donde no hay tránsito. Entonces, ahorita grabo aquí, un tiempo grabé en el patio porque se me hacía más cómodo al aire libre, pero no encuentro mi lugar aún, mi casa todavía está en construcción, algún día les voy a platicar de eso, pero cuando tenga mi espacio propio para grabar cómodamente y así a mis anchas, se los voy a mostrar, tengan por seguro que sí, pero ahorita estoy utilizando esta pared de fondo porque es una pared blanca y otras paredes en mi casa, pero están en otros tonos y cosas que para mí distraen mucho del mensaje que es la reseña como tal. Entonces, soy muy básica en todo el término de estética y de decoración, y entonces yo soy así visualmente plana, porque a mí me encanta ver los videos de mis amigas que tienen en el fondo sus perfumes, pero yo siento que yo, yo Gaby, me distraigo un montón, me distraigo viendo lo que está atrás y el que está acá y el frasquito, entonces como yo soy así, por eso procuro hacer un fondo plano para que para mí sea más fácil. Y pues así, ahorita es como estoy grabando en mi casa, cuando voy a trabajar grabo en mi carro, pero pues ahorita desde casa. Pregunta número cinco, ¿por qué videos de perfumes? Porque los perfumes son la cosa que más me gusta en el mundo, la cosa. La otra, los otros temas que me encantan son sobre libros, pero al igual que los perfumes, no soy experta en nada, yo leo lo que me gusta, me pongo lo que me gusta, entonces si tuviera que hablar de algo que me apasiona sería libros o perfumes, y me decidí por perfumes porque siento que me emociona más hablar de eso. Si yo les platicara historias, no hombre, aquí nos agarran las dos de la mañana y yo no me voy a callar jamás, porque yo cuando empiezo un libro no puedo terminar, tengo un serio problema con el tema de la lectura, entonces por eso, porque los perfumes son la cosa que más me gusta, no es de lo que más sé, porque les mentiría si dijera que sé más de esto, pero en realidad no, soy un aprendiz, soy amateur como todos ustedes, solamente consumo perfumes porque me gusta, les platico de mi experiencia, de lo que yo percibo, yo no soy química, yo no soy perfumista, no soy nada de eso, así que en realidad mi experiencia es, o sea, solamente empírica, es lo que yo he podido probar, lo que a mí me gusta, y de eso les platico. Pregunta número 6. ¿Qué marca o casa tienes más perfumes? Los conté en mi muro de Fragrantica y tengo más de Mugler. Tengo 13 fragancias de Thierry Mugler, que son bastantes para mí, y de ahí sigue Lancome, de ahí sigue Lancome, de Lancome tengo como 9, más o menos, creo, pero sí, de Mugler es de lo que más tengo. Pregunta número 7. ¿Qué tipo de videos disfrutas más grabar? A mí me gustan mucho las reseñas individuales, porque siento que puedo ahondar más en una fragancia, puedo extenderme más platicando de una fragancia. Cuando hacemos los tags de mencionarles de 3 perfumes o 5 perfumes, me gustan mucho, pero siento que se hacen videos muy largos para mí, porque quiero platicarles de cada uno, aunque yo no les muestro notas, les platico algo del perfume y eso lo extiende mucho, entonces las reseñas individuales me dan a mí el tiempo para platicarles abiertamente y ahondar todo lo que se me ocurra de una sola fragancia. Y me encantan los tags, me encantan los tags de platicar, de preguntas, de respuestas, porque me gusta que conozcan más de mí y me gusta conocer más de ustedes. Muchos de ustedes en los comentarios también contestan esos tags, entonces se me hace súper interesante. A mí me gustan mucho los tags y las reseñas individuales. Pregunta número 8. Si tuvieras la oportunidad de hacer un perfume, ¿qué tipo sería? Yo creo que yo haría un oriental vainilla o un floral amaderado, especiado. Me gusta un poquito de todo, excepto los cítricos, pero creo que de los perfumes que más uso yo elegirí, me iría por un floral con una base amaderada, un poquito más oriental o un oriental vainilla, con así un aire dulzoncito, exótico. Creo que sería algo así. Entonces, pregunta número 9. ¿Cuál fue el primer perfume que reseñaste en YouTube? Aura. Aura de Mugler fue mi primer reseña en video. Subí el clip al grupo de Pasión Perfumística y luego lo colgué aquí y de ahí iniciamos. Pero esa fue mi primera reseña. Fue Aura. No considero que se me haga muy difícil hablar en público, no tengo ese problema, pero sí era muy complicado porque el carro estaba súper oscuro, no había encontrado el lugar donde me diera una luz suficiente y como es un estacionamiento público, dependía el lugar donde alcanzaba a estacionarte, si te daba luz o no. En esa ocasión, cuando yo ya iba, digamos, lista, armada y preparada para grabar, porque llevaba el perfume conmigo, me tocó en un cajón de estacionamiento que estaba muy oscuro y aún así me animé y quedó para mi gusto muy oscuro y vibraba mucho el teléfono, no tenía cómo acomodarlo, entonces sí estaba con el pendiente de que se me fuera a caer. Pero sí, ahora fue mi primera reseña. Pregunta número 10. ¿Respetas el clima con las fragancias de temporada? Sí y no. Por lo general sí, por lo general sí, pero les digo aquí donde yo vivo, en Tijuana, en el norte, nuestro clima es súper cambiante. Podemos tener días muy frescos en verano o días muy, muy calientes en invierno. Ahorita estamos oficialmente en otoño y estos tres primeros días de la semana, porque ya revisé el clima, va a ser clima otoñal. Máximas de 24 centígrados, de 23 centígrados más o menos, mínimas como de 10, 12. Lo cual es un clima bastante rico, bastante templado, con airecito fresco. Recuerden que aquí nuestro aire es un poquito más fresco porque estamos cerquita al mar. Pero después de estos tres días, el fin de semana vienen temperaturas nuevamente arriba de los 33 centígrados. Entonces sube 10 grados de un día a otro y eso está súper pesado para el clima porque si ya me estoy poniendo ahorita cómoda, suetercito, un perfume cálido, mañana ya ocupo otra vez algo refrescante porque va a ser mucho calor. Entonces aquí siempre, prácticamente tú tienes que salir siempre con un suéter en el carro o en tu bolsa porque en algún momento del día te va a dar frío aunque sea verano y en algún momento del día te va a dar calor aunque sea invierno. Está medio loco aquí. Entonces tienes la oportunidad de usar muchas fragancias también. A veces me pasa que en la mañana que está fresquecito me pongo algo así rico. A mediodía me cambio de perfume por la tarde, me pongo otro. Entonces el clima aquí está bien loco. Ya terminamos. Esas fueron las 10 preguntas. El punto número 11 dice Nomina a dos compañeras de las que te gustaría escuchar estas respuestas. Voy a nominar a mi preciosa Ana del canal Compartiendo con Ana y voy a nominar a mi tocallita Gaby del canal Fragancias para Vivir. Y pues espero que puedan contestar a estas preguntas. Están bastante interesantes. Es como para conocernos un poquito más. Les digo yo inicié en este mundo por puro sapo digo yo. O sea fue pura, no fue coincidencia pero no fue algo planeado. No fue algo que estuviera buscando. Ni siquiera tenía el tiempo para hacerlo y aún así me sentí cómoda. Me sentí respaldada por la comunidad. Entonces me siento muy a gusto. A veces no puedo grabar tanto como quisiera y me siento como en deuda con ustedes pero luego me pongo al corriente. Entonces es un ir y venir. Espero que la gente que se está uniendo al canal disfrute. Tengo muchísimos videos ya grabados. Yo sé que no tienen la mejor calidad, no tienen el mejor fondo, no tienen la iluminación ni el audio correctos. Pero lo importante y a lo que yo voy a un canal es el contenido. Entonces si eso les gusta les invito a que se den una vuelta por mis videos anteriores. Tengo bastantes reseñas también. Y pues muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo video. Chicas preciosas, Jess y Anita, muchísimas gracias por este tag. Muchísimas gracias por la nominación. Nos vemos en un próximo video. Que tengan una excelente semana. Chao. 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 Chao.